¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Olvay y este es el episodio número 54 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. En el curso del día de hoy voy a enseñarles a utilizar una herramienta llamada Transient Processor, es decir, un procesador de transitorios. Para eso vamos a utilizar este loop de batería. Vamos a escucharlo. Ok, y antes de continuar simplemente quiero darles una pequeñísima explicación de qué es un transitorio. El transitorio es aquella parte del sonido que nos va a destacar el inicio de la nota. Por ejemplo, en el caso de este sonido, podríamos decir que su transitorio es esta sección. Es el golpe inicial del sample. Si nosotros borráramos esta parte, si se dan cuenta, como que pierde impacto. Si vamos a analizar, por ejemplo, otro sonido, digamos este snare, le vamos a dar a editar en el audio, nada más para poderlo ver grande en Edison y vamos a ver que el transitorio comienza igual aquí al inicio, es decir, donde hay mayor volumen. Podríamos decir, por ejemplo, que esto es el transitorio. Ese pequeño pico. Si nosotros lo borráramos, nos estamos quedando solo con el cuerpo del sonido. Y hay algunos sonidos que no tienen transitorios. Por ejemplo, si estamos hablando de un instrumento lento, como, por ejemplo, si nos vamos aquí a los sonidos de cuerdas, o sonidos de voces, si yo lo cargo y lo vamos a editar en el audio, vemos que no hay una parte inicial de volumen que sea más alta y lo demás baje, sino que es más o menos constante a lo largo del tiempo. Muy bien, entonces, eso es el transitorio, la primera porción de volumen que le da el impacto a un sonido. Muy bien, entonces, en el loop lo tengo en el canal número uno y vamos a insertar esta herramienta, se llama Transient Processor y es esta pequeña ventanita. Si nosotros le damos play, vamos a ver aquí en la parte de abajo un análisis visual de lo que estamos escuchando. Podemos hacer algunas modificaciones, como, por ejemplo, modificar qué tan rápido está haciendo la lectura. Ahí es mucho más lento, ahí es más rápido. Podemos activar algunas de las ayudas visuales, como, por ejemplo, esta es la línea de transitorio, este es los picos de la salida y esta es los picos de la entrada. Y el procesador está dividido, básicamente, en dos secciones, que es esta perilla grande, que es el ataque, y esta perilla, que es el release o la relajación. Con el ataque, nosotros podemos intensificar o atenuar el transitorio y con el release podemos, de igual forma, intensificar el cuerpo o atenuar el cuerpo. Vamos a moverlo mientras escuchamos. Y, por ejemplo, voy a bajar el release para quitarle el cuerpo a algunos de los sonidos. Y ahí podemos darnos cuenta, con este ajuste tan extremo, dónde están los transitorios y cuál es el cuerpo, qué es lo que está quitando. Con este botón que tenemos acá abajo, podemos nosotros escuchar el encendido y apagado del procesamiento. Ahí está encendido. Y aquí está apagado. Y no solo lo podemos hacer encendido y apagado para escucharlo, sino también que podemos verlo. Aquí, en este vúmetro del lado izquierdo, es la entrada del sonido. Podemos ver los niveles de entrada. Y de este lado podemos ver los niveles de salida. Si se dan cuenta, al momento de estar incrementando el transitorio, es decir, el impacto al inicio de cada uno de los golpes, aquí va a subir el volumen en general. Para poder ajustar, entonces, ese volumen que puede que perdamos o que estemos ganando a lo largo del procesamiento, tenemos esta perilla de ganancia. Esta nos va a permitir bajar el volumen a la salida o subirlo. Muy bien. Luego tenemos abajo de cada uno de estos controles, aquí estas curvas. Tenemos tres selecciones. Esto nos va a decir qué tan rápido o lento queremos que actúe, ya sea el de ataque o el de relajación. Tenemos tres selecciones para ambas perillas. La primera es esta, es una respuesta suave. Luego tenemos esta, que es una respuesta media. Y esta, que es una respuesta todavía mucho más extrema, más precisa. La suave se recomienda cuando estén usando loops o sonidos complejos. Y esta, que es la precisa, se utiliza para cuando están utilizando un solo sonido, que es más fácil de leer. Lo mismo para la relajación. Pueden usar la suave. Media o alta. Muy bien, entonces, con el attack pueden aumentar el impacto al inicio de cada uno de los sonidos. O lo pueden quitar. Y con el release pueden aumentar el cuerpo de los sonidos. O lo pueden quitar. Cuando están haciendo algunos de estos ajustes, es posible que tal vez el volumen se les pase. Por ejemplo, si le quito cuerpo, aumento transitorios. El volumen sube y podemos aplicar un poco de saturación con esta perilla que se llama Drive. Aquí está el sonido sin distorsión y aquí le aplicamos un poco de distorsión. Es posible que en algunos sonidos esta distorsión sea agradable. Como por ejemplo, sonidos de bajo o sonidos de batería. Una guitarra eléctrica tal vez. Entonces hay que tenerlo en consideración. Tenemos esta pequeña perilla también que lo que nos va a hacer es una mezcla entre la señal original y la señal procesada. Si lo movemos completamente a la izquierda, vamos a estar escuchando la señal de entrada sin proceso. Y completamente a la derecha, vamos a estar escuchando solamente la señal procesada. Ahora, si se dan cuenta, ahí parece que tiene un filtro. No estamos escuchando las frecuencias altas y aquí pareciera que tiene un filtro paso o alto. Es decir, no estamos escuchando las frecuencias bajas. Esto es porque tenemos esta perilla al inicio. Esta perilla nos va a permitir aplicar ese filtro para dividir qué es lo que va a procesar este plugin y qué es lo que va a dejar intacto. Si nosotros lo dejamos en medio o lo movemos un poquito, aquí arriba a la izquierda podemos ver una cantidad en hertz. Si, por ejemplo, yo selecciono ahí 300 hertz, significa que de 300 hertz hacia abajo no lo está modificando. Porque normalmente en esas frecuencias graves no hay transitorios. Y las frecuencias que están por arriba de este punto de 300 hertz están entrando y se están modificando con todas estas perillas. Al momento de nosotros seleccionar aquí el split balance, vamos a seleccionar qué tanto va a estar combinando la señal que filtró y que no procesó, y la señal que sí está desviando para que sea procesada. Es decir, vamos a estar combinando entre las frecuencias bajas sin procesar y las frecuencias altas que se van a procesar. Es por eso que normalmente se encuentra en medio. Para escuchar el 100% de la señal filtrada, de las frecuencias bajas que se filtraron para que no se procesara, y el 100% de la señal que está procesando este plugin. Muy bien, aquí lo estoy aplicando sobre un loop, pero les comentaba hace un momento que también lo podemos hacer sobre un sonido solo. Por ejemplo, tenemos aquí este snare, lo tengo en el canal número 2 y tengo su propio transient processor. Pueden seleccionar alguno de los presets, por ejemplo, aumentar el ataque, expandir, máximos transitorios, etc. Y aquí podemos escuchar y también ver qué es lo que está haciendo. Si por ejemplo le quito todo el cuerpo, le doy aquí el ataque máximo, lo pongo en preciso porque estamos hablando de que es un solo sonido, voy a dejar las frecuencias en medio, un poquito aquí nada más de distorsión y le doy ganancia. Si se dan cuenta, el transient processor lo que está haciendo es quitarle un poco de cuerpo, es decir, también lo está haciendo que suene como más limpio, como que un impacto más corto, y está quitando también algo de la como reverb que tiene el sonido original. Suena muy incisivo, bastante corto. Es posible que prefieran que suene así, es decir, con mayor impacto, a que tengan el sonido original. Que tiene como que una caída un poco más larga. O tal vez haya sonidos que, por ejemplo, les guste como suena la cola de reverberación, entonces pueden quitar el ataque, aumentar el release. Y tienen muchísimas posibilidades para obtener todavía mayor provecho de los sonidos que ya tiene FL Studio. Ahora, les comentaba, esto es para sonidos que tienen transitorios. Si ustedes quieren aplicar esto sobre un sonido que no tiene transitorios, como por ejemplo este coro de voces, entonces la verdad es que el programa no va a saber qué hacer, porque necesitas meter algo que tenga transitorios. Así que recuerden que si quieren que esto funcione, tienen que ser sonidos con transitorios. Por ejemplo, algún slap bass, percusiones, guitarras eléctricas que tienen también mucho ataque, cosas por el estilo, para que después no tengan problemas o no sepan por qué es que no funciona sobre ciertos sonidos. Y pues bueno, básicamente eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarme un comentario, un like. También los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de los próximos videos. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.